El alcalde del municipio de Arauca logró recuperar 8 mil millones de pesos que estaban en ProBolsa. Estos recursos ya entraron a las arcas del municipio capital. Se buscará enviar este proyecto al Consejo Municipal de Arauca para que el Consejo apruebe la incorporación de estos recursos al presupuesto. Luego de varios años, la Administración Municipal de Arauca logró la recuperación de más de 8 mil millones de pesos que se encontraban perdidos en ProBolsa. Estos recursos serán invertidos en dos grandes obras de impacto para la capital araucana. Después de muchos años, la gestión que hizo la Administración Municipal, así todos ganamos, hace historia, porque es el primer municipio del país que logra sacar recursos, o en este caso recuperar para municipios, recursos del Tesoro Nacional. Todos conocemos la historia de los recursos de ProBolsa, dónde estaban, cómo se recuperaron, y hoy ya la consignación que hizo el Ministerio de Hacienda, acá se hizo efectiva en el Tesoro Municipal, en las arcas de la Alcaldía de Arauca, y son recursos que eran invertidos en obras para la comunidad. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que existen dos sentencias judiciales y que con estos recursos se tendrán que cumplir. Tenemos dos sentencias judiciales, dos decisiones de jueces que nos están exigiendo invertir recursos en obras de impacto. Una necesidad grandísima es la reubicación de estas personas del sector de Pescaíto, de estas familias del sector de Pescaíto. Desde hace años se ha estado adelantando el proceso, tenemos un lote que dio la gobernación, pero ese terreno donde van a ubicar estas familias debe ser adecuado con los servicios públicos como acueducto, alcantarillado y energía. Una parte de esos recursos de ProBolsa los vamos a invertir en este lote de terreno que dio la gobernación e iniciar el proceso de reubicación de estas familias. Una vez adecuemos el terreno ya podemos presentar productos de vivienda a nivel nacional que tengo la plena certeza, no nos van a decir que no, porque el municipio estaría cumpliendo. Otra de las sentencias judiciales es la instalación del alcantarillado de la urbanización del Trompillo del municipio de Arauca. Segundo, el sector del Trompillo, este acueducto, perdón, el alcantarillado del sector del Trompillo se rebosa en épocas de lluvia, en temporadas de lluvia, como las que estamos viviendo actualmente y afecta no solamente al Trompillo, sino a barrios como Brisas del Llano, como Brisas del Llano, como Flor de Millano, Villa Isabela y El Sol, sectores de esta comuna y la misma Brigada 18. Entonces, queremos es invertir en decisiones judiciales, en sentencias donde el juez obliga al municipio de Arauca y sobre todo, que es lo importante, que van a beneficiar estos recursos a muchas familias araucanas. El burgomaestre aseguró que los recursos recuperados que estaban en ProBolsa deben de ir al Consejo de Arauca para la aprobación de la incorporación al presupuesto municipal. Deben ir al Consejo para incorporarlos. Ahí esperamos la buena gestión del Consejo Municipal para que no le pongan problemas ni talanqueras a estos recursos que van a beneficiar a las familias de Pescadito y a toda una comunidad de estos sectores del Trompillo, Brisas del Llano, Villa Isabela y El Sol. En los próximos días, se estará presentando este proyecto al Consejo Municipal de Arauca para su respectiva aprobación. Esperemos que se haga el trabajo por parte de Tesorería, por parte de Hacienda y presentarlo al Consejo, que ya estamos en secciones ordinarias. También, la Administración Municipal radicará nuevamente el proyecto de Superavi en los próximos días en el Consejo Municipal de Arauca.